Hola amigos de Trailrun Review desde Austin de Texas de Running Even desde donde se estamos informando de todas las novedades del mundo del trail para el 2020 y ahora como estáis viendo aquí estoy en el stand de Saucony donde la casa americana ha renovado toda la colección de trail en cuanto a zapatillas sacando nuevos modelos y sacando también renovaciones nuevas versiones de sus ya clásicos y es el caso que os quiero enseñar ahora con estas nuevas Peregrine versión 10 aquí las tenéis como os fijáis ya en el nombre cambian y pierden lo que sería el apellido de ISO vale Peregrine ISO lo pierden y volvemos a la numeración más normal y es que pierden el sistema de ajuste ISO este sistema que existía en los laterales esa especie de exoesqueleto y que daba sujeción al pie una zapatilla que cambia ese sistema de sujeción por lo que sería una media suela que sube en los laterales fijaos tanto en la zona interior como exterior y con algún también termosellado para pues evitar que el pie se nos mueva dentro la zapatilla por lo tanto un gran cambio pero es que no sólo cambia esto sino que cambia casi toda la zapatilla por ejemplo la suela fijaos una suela de compuesto power track una suela para terrenos más bien mixtos con esta especie de taco en chevron para este tipo de taco así con esta uve como veis orientado en la zona delantera para tener más tracción e invertido en toda la zona trasera y que además esta suela es configurable qué quiere decir esto bueno fijaos en estos agujeros marcados con una equis con nuestros taquitos y es que podéis meter allí allí un tornillo de casa si si un tornillo y hacer que vuestra zapatilla sea una zapatilla con clavos para tener más adherencia pues sobre terrenos pues como pueda ser la nieve el hielo incluso el barro pero ya no sólo eso y es que hay otros agujeritos aquí bueno otras marcas redondas aquí fijaos en el centro donde poder taladrar las eso sí no hay marcha atrás los tornillos se pueden quitar y el power track se vuelve dijéramos a quedar en su posición original pero si hacéis el taladro no hay marcha atrás y lo que conseguiréis es una zapatilla que drene el agua vale aparte de eso placa protectora en la zona delantera para protegernos pues de las piedras de las rocas aquí se puede entrever una zapatilla de flexión bastante fácil y también renueva su material en media suela el power run aquí lo tenéis vale un eva de 27 milímetros detrás 23 milímetros delante lo que mantiene el drop 4 de estas peregrin ya clásico unas zapatillas bastante ligeras 303 gramos vale están ahí y que como veis tiene un upper pues mucho más fácil más dócil vale que permite la flexión más fácil en la zona delantera con algo más de estructura en esta zona trasera con incluso plástico que nos fija directamente el talón una zapatilla cómoda una zapatilla muy polivalente que sigue siendo muy polivalente una zapatilla que también tiene power run plus en lo que sería fijaos aquí debajo de la lengüeta este material verde que estáis viendo aquí que es un material aún más amortiguado que el power run y que nos va a dar más confortabilidad sobre todo en el primer contacto del pie con la zapatilla vale precio 120 dólares americanos habrá que ver qué precio llegan a españa de estas peregrin 10 esta renovación de una de las zapatillas más polivalentes del panorama del trail running ya de hace bastantes años buena con muchas ganas ya de probarlo y de poder explicaros lo en nuestra página web me gustaría a vosotros qué os parece sobre todo la eliminación del sistema iso si creéis que vamos bien y sobre todo también la configuración de la suela cosa nueva también que a mí me ha parecido muy interesante os esperamos para que veáis la review la prueba definitiva de esta sao con i10 tanto en nuestra página web como en nuestro canal youtube hasta la próxima